Esto es Santa Records Music Sobre ese hermano, aquí viene un mexicano, rapero hispano, volando sobre las rimas cual si fuera aeroplano, aleluya dice el cristiano, el nombre de Dios no se menciona en vano, hoy te vengo a enseñar como se rima con talento, sediento de justicias mexas aquí represento, seguimos rimando y el flow va en aumento, orgulloso de mi país, de gente trabajadora, que elabora día y noche siempre buscando mejora, rimas conspiradoras, cansado de reformas poco es el que destaca, un pueblo explotado por un corrupto gobierno, con tanta delincuencia que en mi país parece el infierno, mismo gobierno no es pendejo, todos lo hacen discreto, Daniel Belémete cabrón, vengo rifando con todo mi flow, rimando sin imitación, por donde quiera que ando huele a muerto, México lindo y cabrón, lo llevo tatuado en el corazón, con razón, mi rima sale con sazón, asaltos, secuestros, robos y ejecuciones, es el pan de cada día y de la ley no se ven acciones, asaltos, secuestros, robos y ejecuciones, es el pan de cada día y de la ley no se ven acciones, yeah, yeah, Delincuencia, robo, secuestro cabrón, el pan de cada día, el mi México señor, libre expresión solamente cuando canto Guanajuato, huele a muerte, a la verga ha cambiado, soy un rapero preocupado por todo esto, La gente más se chinga y ellos en sus altos puestos, la inspiración flota como el humo de la mota, locos en la calle y el desmate explota, suena el boom-bap a todo lo que da, HMRA bien pegado al instrumental, no, no, no me puedan parar, viva Guanajuato, viva México carnal, yeah, ah, viva México carnal, yeah, HMRA bien pegado al instrumental, yeah, yeah, ah, ah, asaltos, secuestros, robos y ejecuciones, Es el pan de cada día y de la ley no hay acciones, asaltos, secuestros, robos y ejecuciones, es el pan de cada día y de la ley no hay acciones, yeah, de la ley no hay acciones, HMRK con Daniel B, yeah, school rap mix, yeah, ah, ah, oh, oh. Gracias. 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 Gracias.